Este fue el panorama en el Colegio Técnico Profesional San Isidro este martes. 110 estudiantes se realizaron con normalidad la prueba de redacción y ortografía en esta institución educativa en el Valle del General, mismo caso que el resto de colegios que componen la regional del MEP en Pérez Celedón. Carol y Rachel sintieron la prueba fácil y fueron de las primeras en terminarla. Yo la vi muy fácil la verdad, simplemente las ideas vinieron a mí, entonces empecé a escribir y escribía y escribía y los temas estaban muy bonitos la verdad, pensé que iban a ser un poco más complejos, pero estaban muy fáciles. Cualquier tema que usted escogiera podía hablar mucho de eso. La verdad me fue mejor de lo que esperaba porque sí estaba muy nerviosa, los nervios sí como que me tenían así súper tensa, estresada, pero no, por dicha, así por mera casualidad, ayer estaba haciendo una redacción en la noche y justamente era sobre el tema que tuve que elegir hoy. Entonces me sentí un toque más tranquila y más confiada al ver el tema ahí, porque claramente ya podía desarrollarme mejor. Los miembros del MEP en Pérez Celedón estuvieron vigilantes desde muy temprano para garantizar que las pruebas se realizaran con toda normalidad. Pues sí, gracias a Dios hoy arrancamos a partir de las 9 de la mañana con las pruebas nacionales de reacción y autografía y en todos los colegios se arrancó sin ningún contratiempo. De las 6 de la mañana estamos ya entregando las pruebas a los delegados ejecutivos y se les había indicado que al ser las 8 nos informaran si teníamos algún faltante de funcionarios por asunto de que hoy también iniciaba la huelga con APSE y no todos, gracias a Dios, los que se habían anotado para aplicar las pruebas se reportaron sin mayor problema. Aunque había coordinación entre el Ministerio de Educación y la Fuerza Pública, en Pérez Celedón todo transcurrió con normalidad. Realmente acá no hemos necesitado el apoyo de la Fuerza Pública porque todo ha transcurrido con absoluta normalidad y tranquilidad. Que las pruebas se realizaran sin contratiempos dejó una buena sensación en las autoridades educativas del cantón, quienes esperan que todo marche igual durante la noche, cuando sea el turno de 9 instituciones más. Absolutamente, tanto por nosotros, porque eso significa un esfuerzo extra, pero también por los muchachos, porque es un derecho que ellos tienen de aplicar las pruebas con la mayor de la tranquilidad y estén bien relajados. Por lo tanto, creo que gracias a Dios todo se dio de esa forma y pues sí, absolutamente contento con esa situación. A finales de septiembre e inicios de octubre se realizarán el resto de pruebas de bachillerato 2019.